Bomberos en Oklahoma City respondieron a un incendio en un edificio vacío cerca de la calle Noroeste 4 y la avenida Chartel. Ellos tuvieron que quitar pedazos de madera de las ventanas para asegurarse que no había personas dentro de la instalación. Parece ser que sí había algunas personas sin lugar, pero se escaparon sin ser detenidos por bomberos u oficiales. La causa del siniestro aún está bajo investigación. Un incendio sucedió en una vivienda en Merowest City cerca de la calle Soreste 15 y Air Depot Boulevard. La llama inició en una recámara y aunque no está confirmado, parece ser que fue causado por un ventilador que dejó de trabajar. Dos personas y dos mascotas estaban dentro del hogar al momento del siniestro y le marcaron al 911. La propietaria intentó apagar el incendio pero no fue exitosa y tuvo que ser transportada al hospital por inhalación de humo.